La atención a embarazadas y niños menores de un año es más compleja en la zona rural. Hay consultorios que están en la área urbana y consultorios que están en la área rural. Estos consultorios que están en la área rural les dificulta un poco a la atención o al control de las embarazadas. Nosotros tenemos un total de embarazadas de 68 actualmente en el municipio, en MIGBT. De ellos tenemos a términos 10 que están esperando por París en este mes. Alto riesgo tenemos 29. Esto es en cuanto a la embarazada, ¿verdad? Y en cuanto a los niños menores de un año tenemos un total de 158 niños. Alto riesgo tenemos 28 y de ellos recién nacidos 13. Una cosa que nos golpea mucho es la embarazada que tienen los riesgos sociales. Estas embarazadas que tienen bajo nivel cultural y que por sí también no tienen un apoyo de la familia. Entonces nos dificulta para la atención, lograr ingresos, lograr una satisfactoria atención prenatal y postnatal. Al no reconocer los riesgos que tienen ellas para ella y para su bebé, no nos dejan hacer acciones, ¿verdad? Como es en estos casos el ingreso oportuno, la atención prenatal, que no asisten a consultas. La captación y seguimiento oportunos resultan primordiales. Desde que comienza el embarazo tratamos de encaminar esta embarazada ya por estudios y por protocolo ya propiamente dicho. Desde el comienzo del embarazo se hacen atención por el grupo básico de trabajo. Ya sea, dígase a usted, a clínico, trabajador social, que nos apoya mucho, psicólogo, para hacer un seguimiento y luego para llegar a un convencimiento en caso de que la embarazada necesite ingresos o atención. La baja disponibilidad de recursos humanos nos frena la sostenibilidad de la atención. Nos golpea mucho el déficit de recursos humanos en estos momentos, pero pese a eso nosotros mantenemos las acciones. Les realizamos todos los complementarios, se realiza una captación que tratamos por todos los medios que sea una captación precoz y de ahí se dirigen a todas las consultas de especialidades, ya sea, ya dígase genética, los tetras, que es el que va encaminando la atención prenatal de las embarazadas. Y ahí entran otros factores como son el trabajo social, psicólogo, el pediatra, independencia de los riesgos y de las características de cada embarazada, ¿verdad? Así, dígase así, con los menores de un año, con las cuérperas, que también hay que darle conocimiento. La calidad de la atención médica dentro de ella, la materno infantil, depende tanto de los profesionales como de pacientes y familiares. En Puerto Padre, Alexander Serrano Arias, LTV Noticias.